Shelly News El Pasio, Pasio, Pasio Vem Paqueta Paqueta, Paqueta 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 Pa Esquentar Vem Paqueta, Paqueta Pa Esquentar E' ti, e' ta' E'ti, e' ta' E'ti, e' ta' E'ti, e' ta' Desperta Filho me Disperta Desperta Filho me Disperta Desperta Filho me Disperta Levanta da cama Pa ver si Agüenta E' ta' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!